¡Hola! ¡Qué gusto saludarte! Soy Cianinilo, tarotista y terapeuta, y como todas las semanas, aquí estoy para entregarte el tarot, todo lo más importante a lo que vas a tener que poner la atención durante los siguientes días. Vamos a partir, como siempre, con el signo de Aries, y Aries nos presenta una semana en donde probablemente no tengas esa claridad sobre qué estamos haciendo, hacia dónde vas a ir, el concepto del trabajo en conjunto, qué está haciendo la otra persona, qué estoy haciendo yo, cómo podemos hacer para que la otra persona también esté a tono un poquito, ¿cierto?, con el proyecto conjunto. ¿Por qué hablo del conjunto? Porque habla también el tarot de un estado como de insatisfacción. Probablemente tu parte la vas a hacer como corresponde y estés deseando que la otra persona esté a la altura de la circunstancia. Eso es lo que vas a tener que trabajar durante estos días. Así que Aries, armarse un poquito de paciencia, hacer que la gente haga su parte como corresponde. Y según lo que me aparece en las cartas, llega un documento durante estos días, un documento que a lo mejor podrías generar un poquito de calma casi al final de la semana, ¿ok? Así que eso es lo que se viene para el signo de Aries durante estos días. Muy atento, ojalá que el concepto del trabajo en equipo funcione impecable. Sigo con el signo de Tauro, y Tauro viene muy marcado por la carta del corazón, los estados emocionales, la sensación de que le estás entregando tu corazón a la persona correcta. Trata de prestar ojo con todo lo que me aparece aquí en las cartas, porque aparece en la parte alta la imagen del zorro. Y el zorro es una persona que mira tus necesidades, entiende lo que quieres hacer, entiende también qué tipo de palabras son las que quieres escuchar, y es sólo aquello lo que te va a estar diciendo. Entonces, para que no tengas un problema en la mitad del camino de sentir que estabas confiando en la persona incorrecta, mejor trata de hacer preguntas directas de forma inicial. Trata de averiguar si lo que te está diciendo es consecuente con aquello que está haciendo, ¿ok? Intentando encontrar un punto de equilibrio, tienes que empezar a decir, esto es lo que yo quiero, quiero saber qué quieres tú, y de esa manera le asignamos un poquitito más de tiempo a ver si es que la relación en definitiva se sigue construyendo, ¿ok? Sigo con Géminis. Géminis viene marcado por una carta que podríamos asociar como a los viajes, a la aventura, marcado principalmente por el caballero que es el que se desplaza de un lugar a otro intentando encontrar aquello que efectivamente le traiga muy buenos resultados. Marcado también por la carta del castillo significa que te vas a mover durante estos días con la finalidad de encontrar un proyecto que te permita crecer, que te permita desarrollarte. Pasa lo siguiente, durante estos días también te vas a terminar topando con la imagen de la gata, y la gata siempre son personas consentidas, que quieren que todo sea su pinta, que quieren que las cosas sean lo menos forzadas posible, que siempre sea lo que a esa otra persona le gusta. Entonces, si vas a terminar armando un proyecto independiente o un proyecto con alguien, intenta que sea una persona que tenga la misma convicción tuya de saber que tiene que esforzarse lo suficiente para que los proyectos funcionen. Ya cuando empiezas a toparte o empiezas a mezclar tus energías con personas que quieren todo más facilito, mejor sueltas ese proyecto y te dedicas a conseguir a la persona correcta. Sigo ahora con cáncer. Cáncer muy marcada la carta de la suerte, que es la carta del trébol, el trébol y el destino. Muy buenas cartas. Esta semana vas a sentir que las cosas están funcionando, que las noticias que estabas esperando ya llegaron. Podrías partir la semana. Te notificaron el día domingo y el lunes. Estamos con esa sensación de que lo que yo quería que sucediera llegó. Que van a estar las platas, que te notificaron el arriendo nuevo, te notificaron el nuevo ascenso para el próximo mes. Algo sucede que durante estos días podrías estar muy lleno, muy lleno de una vibra positiva energética que te va a permitir sentir que el resto de los otros proyectos también son posibles. Así que muy bien para cáncer estos días. Muy distanciado un poquito de lo que es el aspecto familiar, pero la suerte en términos generales te va a acompañar durante la semana completa. Así que muy bien por cáncer. Sigo con el signo de Leo. Leo aparece marcado por la carta del sol, que son los estados energéticos, probablemente energía positiva, dejándote acompañar por personas que también son un aporte a tu proceso. La carta de la manzana también habla de que esa linda energía que tienes vas a poder compartirla con tus amistades y probablemente incluso hasta dejarte tentar para hacer las cosas de una forma diferente. Ir a un lugar distinto, ir a cenar o almorzar a un lugar distinto, conocer personas distintas. Así que déjate tentar ahora que están las energías y las vibras altas. Intenta de que las cosas... intenta probar cositas distintas. Esa es la invitación para la gente del signo de Leo. Y ojo que también aparece marcada la carta de la suerte, que es la herradura. Es una suerte de muy corto plazo. Puede ser que hasta el día miércoles las cosas a lo mejor sientas que te estás vinculando con la gente correcta, pero no logras concretar algunas cosas a partir del miércoles en adelante, miércoles, jueves, probablemente ya esas conversaciones iniciales, aquellas cosas nuevas que te atreviste a hacer, probablemente a partir de miércoles, jueves, te empiecen a generar una sensación distinta a esto de que parece que es posible poder cerrar y concretar ese lindo proyecto. Sigo con el signo de Virgo. Virgo marcada por la carta de los nudos, todo muy entrampado. No sé si tengo que seguir haciendo esta gestión, si tengo que cambiarme de área, si tengo que seguir en mi trabajo, estudiar algo diferente. No es una semana para tomar decisiones, pero sí probablemente para entender qué estaba haciendo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me desagrada de todo este proceso para que podamos tener una base concreta sobre el por qué sí y el por qué no. Así que esta semana para Virgo un poquito de paciencia. La idea es tomar decisiones en base a una información, no solamente en base a la emoción, porque puede ser que hayas tenido una mala semana, terminaste con tu pareja, algún familiar a lo mejor está enfermito, ¿cierto? Entonces eso obviamente baja tu energía y pareciera que queremos mandar todo al carajo. No te compliques esta semana, intentemos revisar nuestros procesos, tómate una semana, no sé, de licencia, descansa en tu casa, sale a hacer ejercicio, no hables con tu pareja, si es que estás medio saturada, medio saturado con algunas cosas y luego de evaluar lo que está sucediendo, la semana siguiente decidimos, ¿ok? No solamente desde la perspectiva emocional, sino que también desde la lógica. Sigo con el signo de Libra, Libra marcada por la carta del dinero. Esta semana van a llegar probablemente algunos recursos frescos, nuevos, aquellos dineros que a lo mejor no estabas esperando, pero que vienen en recompensa de aquello que estuviste buscando antes. Ojo que incluso puede ser algún premio. Así que esta semana, si hay sorteo el día miércoles, el miércoles, si te invitan a una rifa, una rifa, un bingo, lo que sea, ya esta semana podrías ganarte hasta el premio de los bomberos. Así que todo podría suceder esta semana porque es un dinero fresco, nuevo, que ingresa a las arcas financieras de la casa durante estos días. Así que corres con muy buena suerte por lo demás. Y la carta del oso me dice, ese dinero fresco, ese dinero nuevo te va a traer algo de calma, algo de tranquilidad, porque a lo mejor no habías podido estar costeando tu vida como corresponde o como quisieras, pareciera que dentro de estos días eso se podría resolver. Es poco probable que a lo mejor te paguen el sueldo antes, pero a lo mejor sí venía un dinero que te debían, quizás viene la plata de una licencia que no te habían pagado antes. Algo pasa, pero ese dinero te va a traer algo de armonía para el resto de la semana. Sigo con el signo de escorpio. Escorpio con el sol invertido, muy bajo en sus energías, el signo por lo general. Personas concretas, muy buenas amistades que llegan dentro de estos días a darse una vuelta, pero ojo con esto, que esta semana te va a obligar a madurar, te va a obligar a mirar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si eres consecuente con el proyecto que quieres a largo plazo. No es una semana probablemente sencilla, de pronto nos tenemos que dar cuenta que sí estamos siendo lo suficientemente inmaduros, que ya tengo una edad suficiente como para empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, esta semana, todo, absolutamente todo, te va a empujar a mirar tu realidad desde una perspectiva distinta, ya con ojos de una persona más grande o acorde a la edad que tienes. Entonces, eso provoca un poquito de catarsis, es como se llama el término correcto, y ya llegó el tiempo en el que tenemos que sentarnos, enfocarnos y decir, perfecto, esto es lo que por edad me corresponde, es lo que voy a tener que hacer, aunque no me guste, eso es lo que me aparece en las cartas. Así que, para la gente de Scorpion, es momento de madurar. Sigo con el signo de Sagitario. Sagitario, había estado muy esquivo el dinero, y esta semana sí llega el dinero. Hay un documento que aparece de un rato para otro, la carta también de las recompensas, que me dice, llega un poquitito respecto de lo que realmente te corresponde, pero algo llega. Entonces, se viene probablemente bien, porque te va a permitir resolver algunos conflictos, algunos temas también económicos que tenías pendientes, ¿ok? Pero se ve bien. Me gusta cuando aparece la carta del dinero ahí, como brillando. No todo se resuelve con plata, sí, pero en este caso puntual, a Sagitario hace rato no le aparecía la carta del dinero. Entonces, estar entrampado, sacando de un lugar para otro, dándole vuelta a la bicicleta, como se dice, pareciera que esta semana al menos, y casi para el resto del año, podría sentir Sagitario que esas cuentas están cubiertas, ¿ok? Así que se viene un buen recurso económico, ojalá así sea, si es que Sagitario lo necesita, va a llegar la platita. Ojo que Sagitario siempre se ha caracterizado por la suerte para el tema de los recursos económicos, y ahora que estaba medio complicado, parece que justo llega la varita mágica con el dinero que necesitaba para poder cubrir todo a tiempo, ¿ok? Así que, bien por Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio me dice que es una semana en donde va a tener que enfocarse en el camino, perdón, va a tener que enfocarse en lo que hacía inicialmente, no en aquello que estás haciendo hoy día. Me dice que te estás saliendo un poquito del camino, y estabas enfocado hacia el norte, y empezaste a dar una vuelta hacia el este, y después quizás hacia el sur. Hay que prestar un poquito de atención ahí. La carta me dice que tu destino está en esa dirección, y estás intentando hacer un cambio. Es entendible. El proceso social actual, la economía actual, nos invita y literalmente nos obliga a tener un plan B, C y D. Pero no nos arranquemos tanto. Si ese plan B no funcionó, no intentes rápidamente inventar otro plan. Intenta devolverte al plan inicial y mirarlo desde una perspectiva distinta, porque el plan B probablemente te enseñó algo diferente. Te enseñó a sociabilizar, a vincularte con la gente correcta, te enseñó a administrar tu recurso de una manera distinta. Entonces, ahora pesco esa experiencia del plan B y la vuelvo a poner en el plan A. Entonces, si estabas estudiando una carrera y, no sé, estoy complicado, y empecé a mirar una carrera distinta, la idea es que te vuelvas a enfocar en aquello que elegiste de forma inicial, porque tu estado emocional, tu estado económico, probablemente te invita a abrir tu mente a perspectiva distinta. Me parece bien, pero me dicen las cartas que tu destino está en tu plan A. Así que, atención con eso. Sigo con Acuario. Acuario es una semana en donde va a llegar mucha gente, gente distinta, actividades, actividades deportivas, te vas a ir al cine, te van a invitar a una fiesta. Es un momento igual de pasarlo bien, de sacarse un poquito este estrés que estaba acumulado y empezar a sortear tu realidad social desde una perspectiva también diferente. De pronto, empezar a vincularnos con más gente hace que nuestros niveles de estrés se reduzcan principalmente porque terminamos conversando con otros, les explicamos lo que nos está sucediendo, lo que nos tiene agobiado y cuando escuchamos los problemas del resto, decimos, mi vida no era nada tan mala, ya mi vida es buena, tengo juventud, tengo fortalezas, tengo gente que me apoya, a lo mejor estoy complicado con algunas cuentas pero las he podido pagar, a lo mejor estoy complicado con el arriendo pero tengo un techo todavía donde vivir. Cuando empezamos a escuchar la realidad del resto pareciera que todo se vuelve menos tenso, menos estresante para nuestra mente. Así que Acuario esta semana lo ideal es que converses con mucha gente y que ojalá tu mente se pueda predisponer a hacer un contraste entre lo que te pasa a ti y lo que le pasa al resto. Te vas a dar cuenta que tu vida es maravillosa. Y terminamos con el signo de Pisces. Pisces también marcada la carta de la suerte, la carta de los buenos tratos, pero desde la independencia. Esta es una semana en donde quizás por ese plan B que es lo que posiblemente a otros signos no le vaya a resultar. Para ti sí, porque tengo un trabajo estable, tengo un trabajo fijo, no sé, un trabajo como enfermera en el hospital. Ese sueldo no va a cambiar a corto plazo, pero probablemente si es que empiezo a vender mascarillas, alguna tenida para las enfermeras, algunos cintillos, estos zapatitos chinos que de repente le ofrecen a algunas, a lo mejor los podrías vender tú. Es momento entonces de abrir tu mente, sacar platita del bolsillo, investigar como corresponde y quizás hacer una inversión para que ese trabajo paralelo te permita compensar o hacer un poquito más de recursos. Es muy poco probable que los recursos nuevos lleguen del lugar donde ya estás trabajando. Me dicen las cartas que la suerte va a estar solo si es que Pisces se arriesga a hacer algo distinto. Así que eso fue para el signo de Pisces. Les quiero dejar un gran abrazo, les quiero recordar también que pueden seguirme directo en mi página web www.cianinilo.cl donde van a poder revisar todas las ofertas, promociones y directo también en mi cuenta de Instagram www.cianinilotarotchile Así que espero contar con su presencia en las redes sociales o en mi página web. Te dejo un gran besito, un gran abrazo, una gran semana para ti. Cuídate. El Centro, la voz del Maule